Un saludo cordial a todos los televidentes de Enlace 13 en el país. En desarrollo de la Feria de Emprendimiento en el municipio de Puerto Asís, Putumayo, la marroquinería y el calzado para dama lo logra confeccionar una mujer con sus limitaciones físicas y sola ha podido conseguir su marca registrada. Veamos el siguiente informe. Araceli es una mujer de 48 años de edad, quien a pesar de su limitación física no le ha impedido avanzar en su vida. Es también una líder social que busca ayudar a las personas que lo necesiten. De hecho, ha rescatado de la mendicidad a muchas personas. Y estamos en el ejercicio a la espera de que marroquinería, Araceli, como ven aquí, pueda emplear a estas personas para, como decía antes, tengan un empleo y un sueldo digno y mejorar la calidad de vida. Es una gran emprendedora, una gran mujer que con mucho esfuerzo ha logrado sacar su marca registrada en calzado, reconocida hoy como Calzado Saraceli. La idea nació hace unos 14 años cuando se creó una fundación para personas con limitación física y así mejorar la calidad de vida. Así empasó de manera empírica, pero con inmensas ganas de salir adelante y lo logró. Por el tema de mi limitación física, creé una organización de personas con limitación física, donde con ellas he querido erradicar el tema de la mendicidad y venimos implementando muchas actividades donde quisiera y quisiéramos que cada quien generara su propio empleo digno. Aparte de eso, ha logrado sacar adelante a muchas mujeres madres cabeza de hogar, con sus emprendimientos, con sus enseñanzas. Araceli estuvo participando en Medellín. Allí logró reconocimiento con su marca emergente y ahora se propone llevarla junto con sus productos a los mejores stands del país. Le cuento. En estos días estoy muy emocionada. Acabo de llegar de Días de Moda a Medellín. Allá me hicieron un reconocimiento a la marca emergente. Y más motivada aún y seguir adelante, en estos momentos no contamos, no cuento, con un taller, una planta física propia, porque me genera mucho costo al arrendo. Los productos de Araceli son bonitos, de buena calidad, y Araceli es una mujer emprendedora que a pesar de su discapacidad física ha logrado constituir empresa y lo más importante es sostenerse en ella y generar empleo. El calzado para Dama es el de mayor demanda, dice la emprendedora, y le enorgullece que todos sus productos son certificados como marca de marroquinería en el Putumayo. Con los pocos recursos que gana Araceli, los utiliza para poder sobrevivir, pagar su arrendo, donde lo utiliza como sala de diseño de sus productos de zapatos. Esta es la información desde Mocoa, Putumayo, con la cámara de Carlos Álvarez. Héctor Verdugo informa para Enlace 13.